Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Rodi. Hola chicos, yo soy la profe Lore. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más para desarrollar una lección y podamos aprender de la Palabra de Dios. ¿Verdad, profe? Es así mismo, profe Rodi. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Podemos estar, Señor, aprendiendo de Tu Palabra, que es un alimento, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Y tan necesario para todos los días de nuestras vidas. Gracias porque somos muy bendecidos por poder estudiar, Señor, Tu Palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, te bendecimos y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Chicos, ¿acuerdan de la clase anterior de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando de que el presente también forma parte de un regalo de Dios. ¿Y qué son nuestros presentes? Todo lo que hoy tenemos. Con la ayuda de sus padres, les pido que puedan ver el video que se encuentra en las redes sociales. Hoy estaremos aprendiendo de que nuestro futuro también forma parte de los regalos de Dios. Y junto con la profe, tenemos una pregunta para todos ustedes. Niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Podrían ser, a ver, profe? No sabemos lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro. Y estoy segura de que tenemos muchísimos planes, muchísimos sueños. Pero recordemos hoy el consejo que Dios nos deja en Su Palabra. Y leamos juntos. Se encuentra en Salmos 37, 4 al 5. Y dice, Deléítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¡Qué genial, profe! ¡Qué consejo nos da la Palabra de Dios! Y recordando este versículo, me vienen tantas historias bíblicas que aprendemos en la iglesia, en nuestras casas. Y una de ellas es la historia del rey David, quien cuidando ovejas, siendo pastor de ovejas, Dios le llevó a ser el rey de Israel, el rey de su nación. Y Dios le sorprendió enormemente de hacer con él impresionantes cosas. Y niños, el versículo que queremos dejarles hoy se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Confiemos en el Señor, chicos, y recordemos lo que recién estuvimos leyendo. ¿Podríamos decir una vez más este versículo y guardar en nuestros corazones? Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Amén, profe. ¿Qué te parece si oramos ahí en sus casas, chicos, con sus padres? Señor, gracias por esta clase. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra y podemos confiar, Señor, en lo que se viene, en lo porvenir, en el futuro, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y que tú tienes pensamientos de bien, Señor, para nuestras vidas. Y que tú nos llamas a confiar en ti y a entregarte nuestras vidas, entregarte nuestros caminos. Y te pedimos, Señor, que pongas mucha fe en nuestras vidas, mucha esperanza y de que dependamos de ti en todas las cosas, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos y amamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Chicos, no se olviden sus trabajitos que queremos ver con el profe Roddy. Chau, chicos. Le amamos mucho. Chau.